Hola, muy buenas familia, bienvenidos a este vídeo, me llamo David y en esta ocasión os traigo las audiencias de ayer sábado. Parece ser que ¿Quién es mi padre? fue líder ya que consiguió el 12,2% de cuota y no llegando al millón de espectadores. Como segunda opción Antena 3 con el peliculón, cuarta opción también hubo película y first dates y cuarta opción fue la primera. La gran confusión va cada vez, cada semana va bajando audiencia. Empezó con 900.000, luego la semana pasada fueron 700.000 y en esta ocasión 654.000 espectadores. La verdad que no está convenciendo a los espectadores ese programa. Yo creo que la primera pensaron que iba a tener bastante audiencia, que sería como, no digo igual, pero que tendría audiencia como Noche de Fiesta, Crónicas Marcianas, algo así, pero no está consiguiendo nada. Cada vez hay menos espectadores y yo creo que poco futuro, poco futuro le veo. ¿Quién es mi padre? es presentado por Carlota Corredera. El primer invitado fue el supuesto hijo de Julio Iglesias, Javier Santos. A ver, es un tema muy, yo creo, quemado. Está muy quemado el tema. Bajo mi punto de vista, ¿vale? Es una opinión propia y no quiero que sea como, ay, es que esto es tal. Mi opinión propia es que el chico, chico, el señor este, se parece muchísimo. Se parece muchísimo tanto a sus hermanos como a su padre. Es así, o sea, hay fotos que tiene muchos parecidos. Inclusive, ayer, hablando en su documental, explicando la historia, cómo ha vivido él, pues que le rechazara a su padre y demás, tiene muchos dejes, muchos gestos parecidos a Julio Jr., la verdad. Los supuestos hermanastros que tendría. A ver, Chabeli no lo aceptaría para nada, por las palabras que dijo. Y Julio Jr. y Enrique sí que lo aceptarían. Uno diciendo que si lo acepta a su padre, él lo aceptaría igualmente. Y Julio Jr. es que parece ser que lo conoce. Lo vio en persona y, bueno, habló en una ocasión con él y, la verdad, le cayó muy bien. Es que, a ver, yo lo que no entiendo es la gente que defiende a Julio Iglesias, recalco. O sea, no lo entiendo. ¿Por qué? Si tú sabes muy bien que no te has liado con esa mujer, no has tenido nada con esa mujer, pues vale, hazte las pruebas de ADN y saldrás si es positivo o negativo. Ya está. Bueno, positivo o negativo no, el porcentaje. Ya está. Si tú sabes que no es, pues hubiese... O sea, no tendrías miedo. Cuando tú mismo dices, es que es voluntario y es que no me lo voy a hacer porque sé muy bien que no es mi hijo. A mí no me vale. Como explicación, no me vale. Es como que un asesino dijera que no va a dar ni ADN, ni huellas, ni nada, porque sabe muy bien que no es él. Pero no da ninguna prueba, no dice nada, pues a ver, sería el principal sospechoso porque si tú sabes que no has hecho eso, pues ya está, es que no hay más vuelta. Para mí es culpable en el momento de que Julio Iglesias está diciendo que no se va a hacer el ADN porque según él sabe que no es su hijo. No lo veo explicación. Que vale, que hay enjuicios, ha salido como a favor, pero es que también supuestamente hay ciertas pruebas de notarios, de gente que supuestamente ha firmado una declaración y ahora le preguntan y dicen que ellos no han firmado nada, ni han estado en un notario. Hay muchas dudas, pero lo que no cabe duda en sí es el parecido que tiene este chico con sus hermanos y con el padre también. El padre de joven y este chico de joven se parecían mucho. Y otra prueba evidente que para mí lo hace culpable, lo dicho, la prueba de ADN. Se niega, eres culpable, porque sabes que sí eres y por eso no lo haces. El por qué no lo sé, eso ya no lo sé. No sé qué opináis vosotros, qué os parece este tema, os parece interesante. ¿Sabéis más datos que yo al respecto sobre el supuesto hijo de Julio Iglesias, Javier Santos? Dejarlo en comentarios que los leeré gustosamente, compartirlo, darle me gusta. Y si no estás suscrito, suscríbete que es totalmente gratis. Así que hasta el próximo vídeo. Chao.